Por supuesto, es de suma importancia para el Departamento del Cauca esta cumbre de gobernanza popular por la vida y por la paz. Para nosotros, nuestro principal reto en los territorios es la tranquilidad, la seguridad, la convivencia. Pero eso no se puede lograr si no hay inversión social y, por supuesto, el apoyo de la fuerza pública y de la institucionalidad. Muy gratos también con el acompañamiento de nuestra fuerza pública, policía y ejército comprometidos con la seguridad en el territorio, pero articulados con nuestros alcaldes y alcaldesas que desde la construcción de nuestro Plan Departamental de Desarrollo y, por supuesto, de los planes municipales de desarrollo, vamos a generar unas líneas de inclusión donde se resalte la diversidad del Departamento del Cauca, trabajar fuertemente por el medio ambiente, por el agua, por la salud, por la educación, por la producción, por la generación de ingresos, con la articulación y la movilidad en la ciudad de Popayán. Eso nos va a permitir, entre todos los líderes del Departamento del Cauca, construir esa hoja de ruta que será la inversión en nuestros territorios por los próximos cuatro años. No los podemos hacer solamente con la austeridad del presupuesto del gobierno departamental y municipal. Por eso hemos tenido también ese gran acompañamiento y compromiso del gobierno nacional. Estamos en un plan estratégico de entroncamiento financiero con el gobierno nacional para apalancar importantes proyectos en nuestro litoral pacífico, en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente, en el pie de monte, que nos va a permitir avanzar significativamente y confinanciar importantes retos que tenemos que no sería posible ejecutarlos de manera propia con recursos del gobierno departamental. Hemos sentido el acompañamiento de las instituciones, de los ministerios y del gobierno nacional. El llamado es que tenemos que trabajar todos por este departamento del Cauca, los medios de comunicación, las organizaciones de base, el comité productivo de este departamento, pero desde la academia, desde la comunidad eclesiástica, podemos construir todos unas líneas fuertes discursivas por la paz, por la convivencia, por la tranquilidad de este departamento. Soy un convencido que con el apoyo de la fuerza pública, pero también con respuestas de inversión social e inclusión, aún en la diferencia, nosotros podemos enviar el primer mensaje de paz en este departamento del Cauca. No deben de tener la iniciativa los grupos armados. Nosotros como líderes nos atañe y nos concierne dar el primer paso de paz en este territorio y esa es la gran convocatoria que hacemos hoy con los alcaldes y alcaldesas del departamento del Cauca, con los diferentes líderes y, por supuesto, con las organizaciones de base. Demos este primer paso por la paz en este departamento. Se lo merece ese más de millón y medio de caucanos y caucanas.